La mitad de las personas que padecen glaucoma lo desconocen. El glaucoma es un padecimiento ocular gradual difícil de identificar, pues es silencioso y asintomático. Puede generar cambios en la vista hasta que se encuentre en una etapa avanzada. Además, es la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Para ser una persona en riesgo de padecer glaucoma, existen diversos padecimientos y riesgos que se deben de prevenir. Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, miopía, hipermetropía y antecedentes hereditarios. Algunas veces el padecimiento presenta síntomas como enrojecimiento y dolor de ojos y cabeza, náuseas, vómito, misión borrosa y halos alrededor de las luces. La Secretaría de Salud estima que en México, el 4% de las personas padece glaucoma, pero la mitad lo desconoce. Por lo general, el glaucoma aparece después de los 40 años y a partir de la sexta década de la vida, es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Esta enfermedad es irreversible, pero se puede controlar cuando se diagnostica y trata a tiempo, ya que existen tratamientos enfocados en detener la pérdida de la visión. La Secretaría de Salud